Lectura de la profecía de Oseas Esto dice el Señor Vuelve Israel al Señor tu Dios porque tropezaste por tu falta Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor Decidle, tú quitas toda falta acepta el pacto pagaremos con nuestra confesión Asiria no nos salvará no volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos En ti el huérfano encuentra compasión curaré su deslealtad los amaré generosamente porque mi ira se apartó de ellos Seré para Israel como el rocío florecerá como el lirio echará sus raíces como los cedros del Líbano brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano regresarán los que habitaban a su sombra revivirán como el trigo florecerán como la viña será su renombre como el del vino del Líbano Efraín Efraín ¿Qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila Yo soy como un abeto siempre verde De mí procede tu fruto ¿Quién será sabio para comprender estas cosas? Inteligente para conocerlas Porque los caminos del Señor son rectos Los justos los transitan Pero los traidores tropiezan en ellos Palabra de Dios Yo soy el Señor, Dios tuyo Escucha a mi voz Yo soy el Señor, Dios tuyo Escucha a mi voz Oigo un lenguaje desconocido Retiré sus hombros de la carga Y sus manos dejaron las puertas Clamaste en la aflicción Y te libré Yo soy el Señor, Dios tuyo Escucha a mi voz Te respondí oculto entre los truenos Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah Escucha, pueblo mío Doy testimonio contra ti Ojalá me escuchases, Israel Yo soy el Señor, Dios tuyo Escucha a mi voz No tendrás un Dios extraño No adorarás un Dios extranjero Yo soy el Señor, Dios tuyo Que te saqué de la tierra de Egipto Yo soy el Señor, Dios tuyo Escucha a mi voz Ojalá escuchase mi pueblo Y caminase Israel por mi camino Los alimentaría con flor de harina Los saciaría con miel silvestre Yo soy el Señor, Dios tuyo Escucha a mi voz Gloria y honor a ti, Señor Jesús Gloria y honor a ti, Señor Jesús Convertíos, dice el Señor Porque está cerca el reino de los cielos Gloria y honor a ti, Señor Jesús El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús Y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús El primero es Escucha, Israel El Señor, nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor, tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien, maestro Sin duda tienes razón Cuando dices que el Señor es uno solo Y no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que había respondido sensatamente Le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Hemos escuchado Y repetido incluso Yo soy el Señor Dios tuyo Escucha mi voz Esto realmente Es lo que acaba de ocurrir El Señor Dios nuestro Nos ha hablado Y nos pide que le escuchemos Nos lo pide Cuando podía imponérnoslo Él podría Quitar, eliminar Nuestra libertad Y Hacer que funcionáramos Por instintos Predeterminados Pero no lo hace Dios Dios respeta inmensamente Al ser humano Dios ama Intensamente al ser humano Por eso es a eso A lo que El Señor Recurre Hacernos caer en la cuenta De cuánto nos ama Hemos escuchado en la profecía de Oseas Una vez más La invitación del Señor A su pueblo El pueblo de Israel En aquel momento Y hoy a la humanidad entera Vuelve al Señor Tu Dios Porque tropezaste con tu falta Decirle al Señor Pagaremos con nuestra confesión Y así les invita A todos los humanos A que no pongan su esperanza En los pactos En las alianzas humanas Como si fueran los seres humanos Quienes liberan Quienes salvan No Le invita a caer en la cuenta De que solo en el Señor El huérfano Encuentra compasión Y el Señor mismo Nos comunica Sus intenciones Para con los que nos hemos portado Mal con Él Para con quienes Le hemos traicionado Y con esas comparaciones Tomadas casi todas De la naturaleza El Señor empieza a hacer Una enumeración Curaré su deslealtad Los amaré generosamente Seré para Israel Como el rocío Florecerá como el lirio Etcétera Esa es la respuesta Del Señor A nuestros pecados Eso es lo que el Señor Hace con la humanidad Y así Podemos ver a lo largo De toda la Sagrada Escritura Es decir De toda la historia Del pueblo de Israel Y por supuesto De toda la historia cristiana Podemos ver Como el Señor Tiene paciencia Inmensa Y una y otra vez Vuelve a acercarse A nosotros Invitándonos A la conversión Al arrepentimiento A que también A que también Cada uno de nosotros Tomemos esa decisión De volver Al Señor Nuestro Dios Y no usa Otros argumentos Más que El mucho amor Que nos tiene Solo que En Dios No son solamente Argumentos No son solamente Palabras En Dios Hay hechos Esto nos recuerda Las palabras De Santiago Cuando hablando De que La fe Necesariamente Tiene que tradudirse En obras Dice Argumentando Muéstrame Tu fe Sin obras Que yo Por mis obras Te probaré Mi fe Lo mismo Que se puede decir De la fe Se puede decir Del amor Muéstrame Tu amor Sin obras No vas a poder Hacerlo Que yo Por mis obras Te probaré Mi amor Y esto Es lo que recoge De alguna manera Ese refrán Castellano Que resume Muy bien Todo esto Obras Son amores Y no buenas razones Y es que Es muy fácil decir Pero es menos fácil Hacer Y a veces Queremos diluir Nuestra responsabilidad Y nuestras obligaciones Contentándonos Con palabras Cuanto más Bien sonantes Mejor Pero El mundo No se arregla Con palabras La felicidad No se consigue Con palabras Sino que son Los hechos Los que realmente Marcan Las acciones La bondad O la malicia De lo que hacemos Dios nos ama Y la prueba La tenemos En la entrega De su hijo Hasta la muerte Y muerte de cruz Por nosotros Es importante Que nos demos cuenta De esto Porque si no Nunca Amaremos a Dios Y por lo tanto En consecuencia Nunca seremos capaces De amar A los demás Como el Señor Nos ama a nosotros La importancia De este amor La resalta Cristo Cuando le responde A este escriba Que le pregunta Y al parecer Él No lo hace Para poner a Jesús A prueba Lo hace Con sinceridad Y es que No es de extrañar Con el número Impresionante De preceptos Que habían Hecho Los maestros De la ley Partiendo De los diez Mandamientos Se contaban Por centenares Los preceptos Que tenían Que cumplir Se podían Hacer un lío Y ya no sabían Que era lo realmente Importante Y por eso Pregunta ¿Cuál es el mandamiento Principal de la ley? Y Jesús Le centra Su atención En una fórmula Que todo judío Piadoso Recitaba Varias veces Al día El Señor Nuestro Dios Es solo uno Amarás al Señor Tu Dios Con todo el corazón Con toda el alma Con todo tu ser Este es el primero Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Ahí está encerrada Toda la voluntad De Dios Lo que pasa Es que Lógicamente Cómo se ama a Dios Y cómo se ama A los demás Es algo que hay que desglosar Ciertamente En otros Preceptos Más concretos Porque si no Fácilmente Terminamos diciendo No, no Yo amo mucho A Dios Un momento A ver Un momento ¿Cuánto tiempo Dedicas De tu día Al Señor? ¿Cuántas veces Le consultas Ante las decisiones Que tienes que tomar En la vida Si es eso Lo que quiere Dios O en realidad Es lo que quieres Tú? ¿Cuántas veces Te preguntas ¿Qué es lo que Tengo que hacer Para amar a Dios? ¿Cuántas veces Te sacrificas Para hacer caso A lo que Dios Te dice? Y así Sucesivamente Nos daríamos cuenta Si nos hacemos Esas preguntas Concretas De que quizá No es tanto El amor Que tenemos a Dios O que creemos Tener a Dios Y lo mismo Pasa con el amor A los demás No, no Yo hago favores Siempre que puedo Es que no se trata Solo de hacer favores Es que el amor Es tan exigente Tan exigente Como el que Dios Nos tiene a nosotros Tan exigente Que le lleva A privarse De su vida Hablando de Cristo De entregarse además A una pasión Dolorosa A más no poder Por nosotros Eso solo Lo podremos entender Cuando entendamos Un poco Qué es amar Si no entendemos El amor de Dios No podremos entender Nunca el por qué Llega La pasión de Cristo Cuando llegue El viernes santo Si no entendemos Que Dios Nos está amando Hasta ese punto Nos preguntaremos Pero bueno Y por qué Dios Tiene que pedirle A su hijo Que se deje crucificar Si hacemos esa pregunta Es que no hemos entendido El amor de Dios Y solo entendiendo El amor de Dios Entenderemos también El por qué Es necesario Que nosotros Le respondamos Con amor Por eso es un mandamiento Porque no es que se nos Mande Que amemos Porque se nos manda Porque se nos ordena Sino que Lo que se nos manda Es que nos demos cuenta De hasta qué punto Somos amados Para que nuestro ser Reaccione Y responda Tratando de llegar A hacer lo mismo Para con Dios Aparte De que es que En ese amar a Dios Sobre todas las cosas Radica nuestra propia Perfección Sin ese amor Sin ese amor A Dios Y a los demás Nuestra vida se queda Truncada Se queda Sin cumplimiento Se queda Sin crecimiento Es por lo tanto Fuente De bienes Para nosotros Necesitamos Al Señor Necesitamos Ser amados Por Él Vernos envueltos Por su amor Que nunca nos falta Ni siquiera En los momentos De cruz Y en consecuencia Amar Y amar también Desde la cruz Porque difícilmente Puede haber un amor Auténtico Si no hay en Él Algo de cruz Que el Señor Y su Santo Espíritu Nos inspiren Para que Descubramos todo esto Y nos esforcemos En vivirlo